Ha llegado a mis oídos que nuestro querido amigo Dallas Review, del cual yo soy una gran detractora, ha llegado a mis oídos que me sigue, digamos, el rastro en silencio desde hace bastante tiempo y que al parecer está infiltrando pambisitos en mi Discord con algún motivo, con alguna finalidad, ¿no? Yo me he quedado en plan... Es que... ¿Y qué me va a hacer? ¿Hackearme el Discord? Bueno, pues que se ponga la cola, porque ya va uno esta semana, ¿no? Yo qué sé, o sea, a mí lo que se me ha venido a la cabeza de él haciendo eso sería en plan... Quiere coger a sus pambis y hacerse pasar por menores o algo así y hablarme a ver si yo respondo algún... Porque la cabeza de Dallas, que te hable un... Eso todo el mundo cae, porque eso, uff... Un... No eres irresistible, ¿eh? Yo qué sé, no sé. Para sacar capturas, pero sí es público, mi Discord. Ni que en el Discord hubiera algo que ocultar... Exactamente, o sea... Es que además, Dallas es muy de proyectarse, los demás. Igual él en su Discord tiene cosas turbias. Es que yo en mi Discord no sé ni cómo funciona el Discord. Se piensa que en Discord sacrificamos cabras. No ya. Fotos, trapos sucios, vamos a ver, vamos a ver. Yo soy la reina del oversharing. Todo lo que me pasa a lo largo del día, lo digo. A ver, porque mi rollo con Dallas inicia en la siguiente forma. Os voy a hacer una timeline de cuál es mi beef con Dallas, ¿vale? Yo en 2023 finales hice un vídeo en mi canal. Yo ya tenía seguidores y tal, pero fue meses antes del Wild Project, ¿no? Y hubo un día en el cual yo hice un vídeo leyendo lo de los hechos probados del juicio este de Dallas que tuvo aquí en España. En el cual se dice los hechos probados que él quedó con una niña de 13 años en más de una ocasión. Y que él eso nunca va a poder decir que es mentira porque son los hechos probados de un juicio, ¿no? Al igual que cuando yo hice un vídeo hablando de Dross diciendo que Dross por Buzz Lightyear, no sé qué, no sé cuánto. Yo dije, voy a subir esto porque es mi opinión y tengo un canal de YouTube. No creo yo que lo vaya a ver Dross o que lo vaya a ver Dallas. Además, Dallas dice, Javi Oliveira, hablas de mí porque quieres visitas. Pero si mis vídeos con menos visitas son cuando hablo de vosotros dos. De hecho, hay veces que subo vídeos de vosotros dos y me comentan, ¿quién es Dallas? Porque a mí me siguen señores mayores, no niños de 13 años como a él o de 14. Hice ese vídeo diciendo que, eso, leyendo los hechos probados del juicio, diciendo yo nada, vamos, leyendo básicamente, ¿no? Total, yo hago ese vídeo tal, sin más, lo cuelgo, opinando, porque yo opino de lo que me da la gana. Y estoy todo el día opinando de lo que me da la gana. Y si no, seguidme en Twitter y estoy todo el día opinando de lo que a mí me da la mayor, absoluta y real gana, como debe ser. ¿Y qué pasa? Dallas siempre ha tenido fama de que se busca mucho en Twitter. O sea, Dallas es una persona que, a mi parecer, tiene rasgos muy narcisistas. Y es una persona que, a pesar de que él es muy conocido, se busca a sí mismo en buscadores y en redes y tal, para ver la gente que está hablando de él, ¿no? Y yo he visto tweets en los cuales gente que nunca ha interactuado con Dallas y a lo mejor le hizo un tweet hablando de él ni mencionándolo, ¿eh? Imaginaos que alguien dijo en un tweet. Ah, Dallas es tonto. En 2014. Ni siquiera le mencionaron, ¿no? Pues Dallas se busca, descubre que hablaste mal de él y te bloquea y luego esta persona se da cuenta de que Dallas le ha bloqueado en 2022. O sea, así está el patio, ¿no? Total, que yo hago ese vídeo, yo no esperaba ni que Dallas lo fuera a ver ni nada. Porque además es un vídeo que aún a día de hoy no tiene prácticamente visitas. Y entonces, como que hago el Wild Project, yo, y este vídeo que yo había hecho de Dallas era de... 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 de hacía muchos meses. Hago el Wild Project y de repente, un día, después de haber... de que se publique el Wild Project, me dice alguien, Dallas está hablando de ti, no sé qué, no sé cuánto. Y veo que él está diciendo, oh, esta tía es no sé qué, esta tía es no sé cuánto y no sé qué más. Y yo dije, uy, esto debe ser porque el tío me buscó en un pasado y vio que yo he hecho el boom y ahora para protegerse la espalda, pues estará hablando mal de mí o algo así, ¿no? Total, que yo ahí le hice otro vídeo diciendo, no me das ningún miedo, que me vengan tus pambis. A mí, el 90% de los comentarios que hay en mi canal ya son insultos. ¿Qué más me da que en vez de insultarme señores de 80 años, me insulten niños de 12, ¿sabes? Me es indiferente. Por lo menos los de 80 saben escribir y puedo determinar el insulto, al menos. Pasa lo de Dallas y Dallas empieza a tirar de su baza de intimidar y de, oh, te llevo mis pambis o te denuncio o no sé qué. Hasta tal punto que el motivo por el cual yo tuve ese debate, que no fue un debate, con Javi Oliveira y él me vino en un directo a decirme, oh, entras a debatir o te eres cobarde, no sé qué. Y él como que me estaba echando en cara que yo dije lo de que Dallas en los hechos probados se decía que quedó con una niña de 13 y vino Javi Oliveira. Yo creo que Dallas, para tantear un poco cómo es la persona, envía primero su perro Javi Oliveira para que tantee y ve yo cómo me muevo ante ese tipo de artimañas que suele utilizar Dallas contra la gente, ¿no? Me viene Javi Oliveira a hacerme así como un debate, un debate, cariño. Un debate. Para un debate hay que poder, hay que querer, pero también hay que poder estar en condiciones de hacer un debate. Y tú, Javi Oliveira, no estás en condiciones ni de sacarte el bachillerato. Pasa eso de Dallas y me llega la infame captura en la cual Dallas me dice esto. Ay, es que esta captura tiene mucha historia, ¿eh? Un segundito, a ver si la encuentro. Es que yo la subo cada muy poco tiempo en Twitter porque cada vez que subo esta captura los pambisitos lloran y lloran y lloran. Porque, ¿qué pasa? Dallas siempre se ha servido de, mira, jiji, 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 jiji. ¡Qué nena más tontita! ¿Veis esta captura? Ay, es que cómo lloran los pambisitos con esta captura, ¿eh? Dallas en el 6 de mayo de 2023 me mandó esto, ¿no? Y me dice, hola pedazo de basura, te voy a dar lo que vienes buscando desde hace tiempo, acepta el DM y vamos a hablar en directo a ver cómo lloras. Vale, esto es el segundo arco, ¿no? El primer acto es que yo le dedique ese vídeo, pasan meses, voy al Wild Project, él ya me tiene a mí fichada en su brújula de potenciales haters, ve que estoy teniendo un poco de repercusión y él ya empieza a empezar su campaña de intimidación con Pambis y sus mierdas, ¿no? Ve que no me intimida, yo recuerdo que decía, pero sí de simple, yo subía vídeos y le decía, Dalas, no te tengo ningún miedo, te voy a monetizar, o sea, lo que haces tú, te lo voy a hacer yo a ti, o sea, cada vez que hables de mí, yo te voy a hacer 80 vídeos, o sea, si tú me haces 80, yo te hago 160 vídeos y te voy a monetizar como tú haces con los demás. Dalas ha tenido mucha suerte porque nunca ha topado con alguien como él, pero yo soy peor que él. Que yo le dije a Dalas, a mí que me vengan tus pambisitos a decir, ah, no sé qué, lo haces por atención, solo hablas de gente, y es en plan, eh, ¿y Dalas? Y Dalas, no vas al 99% de su contenido en hablar de otras personas, que no llore, a mí me da igual que me vengáis los pambisitos. Los comentarios que me están diciendo, eh, si vienes por Colombia, Bogotá, vas a aparecer en 20 bolsas de basura. Pues esos comentarios, tengo que buscar entre esos comentarios, diciéndome esas salvajadas, un comentario, un pambisito diciendo, a no sé qué, eh, no aceptas un debate. Y yo en plan, girl, eh, continúo. Aquí entra el segundo arco, y es el arco de este mensaje, ¿vale? Fue el debate con Javi Oliveira, creo recordar, yo vi lo de que Dalas había hablado de mí, y yo en plan, ah, extraño me parece, ¿no? Que él haya visto mi vídeo ese de hace meses, ahora en mayo, o a estas alturas, ¿no? Justo después del Wild Project, me pareció extraño. Y total, que un día cojo y abro los MDs, después de tener esta movida, o no sé qué, un día miro mis solicitudes de MD, y tengo dos solicitudes de MD que yo llevaba sin leer un montón de tiempo, porque, ¿qué pasa? Yo no suelo leer mis solicitudes de MD, porque son todas los mismos señores mayores que me insultan. Bueno, pues pidiéndome matrimonio, y diciéndome, ah, que estás bien rica, te quiero conocer, no sé qué, eh, vente a verme a, no sé, a Barcelona, vente a verme a, eh, Chile, te quiero mucho, no sé qué. Y yo, para leer eso, pues no, no me da gana abrir eso y leer eso, no me da gana. Y total, que abro mis solicitudes, algo que hago una vez cada 15.000 años, y veo dos solicitudes de verificados, y una era de Delox, y otra era de Dalas. Y al parecer, eh, la primera que abrí fue la de Delox, y era, ¿quieres un debate con Dalas, no sé qué, no sé cuánto? Porque de estas, Delox se llevaba con Dalas, ¿vale? Y yo, vale, acepté el debate contra Dalas, y luego abro la siguiente solicitud, y es esta. Y pone, hola pedazo de basura, te voy a dar lo que vienes buscando, eh, acepta el DM y vamos a hablar en directo. Y yo le dije esto a Dalas, ¿vale? Yo le dije literalmente esto. Dalas, cuando surge lo del White Project, ve que tiene una nueva hater, ve que tiene una nueva piraña en la pecera, y que además soy una chica amenazante porque soy periodista, soy listísima, y soy mucho más, mucho más, ¿cómo decirlo? Astuta que él, mucho más. No soy tan mala como él, pero soy mucho más astuta que Dalas, me parece a mí. ¿Y qué pasa? Dalas, su estrategia primero fue intimidarme, hablando mal de mí en Twitter, para que me vayan los pambis a decirme, eh, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me vino Javi Oliveira a intimidar, y luego vieron que, anda, me da igual. Y no solo me da igual, sino que al Javi Oliveira, vamos, fregué el suelo con él. Tampoco es muy difícil, eh. ¿Sabéis esto de los videojuegos que va de voz menos difícil al voz final? Pues Javi Oliveira es como ese voz que está al lado del jefe final en plan, Sí, amo, ahora voy, amo. Pues, ¿qué pasa? A mí Dalas me manda esto, y me dice, Hola, te voy a dar lo que vienes no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y mirad, mirad, eh, me manda esto un 6 de mayo, y yo le respondo cuando vi el mensaje, ¿vale? Un 17. Un 17. O sea, que me habla Dalas y ni me entero. O sea, que él tampoco vaya de, oh, estás desesperada, ¿por qué Dalas? Te presto atención, ¿por qué estás enamorada de Dalas? No sé qué, no sé cuánto. Me manda él un mensaje el 6 de mayo y me entero el 17. Y me dice esto él, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y yo le dije, el experto a quien llorar eres tú. Y le dije esto en un audio, y ahí me bloqueó, y ahí ya no quiso debatir él, porque claro, el tío se piensa que yo voy a estar en plan, sí, aprovechemos esto para hacer una polémica, no sé qué, nos vamos a beneficiar mucho los dos, no sé qué. Y yo me quedé en plan, girl, no, no quiero saber nada de ti, sin vergüenza. Y le dije esto, pero ¿y por qué no va mi audio? Será por el que el Twitter de Elon es una mierda, ¿eh? A ver, voy a refrescar la paginita. No me deja ver los mensajes, un segundo. ¿Por qué no puedo ver los mensajes con Dalas? No me jodáis que el muy enfermo, es que yo no sé cómo va Twitter, ¿eh? No me jodáis que el muy enfermo me estaba viendo en directo y ha hecho algo para borrarlo todo, ¿eh? Pero se pueden borrar MDS de Twitter. ¡Ay, qué meneo! Esto puede ser que va mal, eh, eh, Twitter, ¿eh? A ver, esperad, voy a buscarlo en el móvil, que igual no es que esté aquí Dalas y no sé qué. Cargando el Twitter de Elon va muy mal. Si no me va en el móvil, girl, Dalas, paga la sub y largo de mi streaming. Paga la sub y largo, y fuera. Sin vergüenza. Sí, sí que me deja. Bueno, en primer lugar, eh, ¿qué dices que busco yo? Es que no lo sé ni yo. ¿Qué crees que busco yo? O sea, él me dijo, te voy a dar lo que vienes buscando. Y yo abro esto y me quedo en plan, ¿pero y esto qué es? ¿Un mensaje de Dalas? El tío insultándome, además. Ni he visto tu DM. He visto que es del 6 de mayo y ni lo he visto. Y en segundo lugar, bájate tres tonitos, que a mí me hablas con respeto, ¿vale? Y si quieres algún debate o algo así, compórtate como una persona adulta y no como un niño pequeño. En primer lugar. Y claro, él como ve que a mí no me intimida, y es en plan, girl, a mí me has esperado que seas un puto pambi y que tengas mil pambis, girl. I don't care. Total, que yo le digo eso a Dalas, y Dalas como ve que su estrategia de intimidación no funciona, él opta por otra estrategia. Y es como un voto de silencio absoluto, porque él sabe que yo no le voy a seguir el juego y que aún por encima, si yo tengo que decir lo que tengo que decir, lo digo. Y punto. O sea, si tengo que decir lo que pienso, lo digo y punto. Y total, que Dalas lo que está haciendo ahora es que ve que en mí hay un monstruo durmiente hacia él y yo creo que está haciendo como estrategia de silencio alrededor mía, o sea, de que incluso yo creo que prohíbe a Javi Oliveira hacer vídeos de mí o cosas así. Y como que él está intentando recopilar información sobre mí para cancelarme o no sé qué, y es en plan, girl, si ya me cancelo yo a mí misma, que con lo del alemán conté yo todo, pedazo de cerdo. O sea, yo soy transexual, todo lo que pasa por mi cabeza yo ya lo digo, y todo lo que hago cuestionable ya lo digo. ¿Tú has visto que soy una pringada? Bueno, es que soy una pringada nació, o sea, el primer boom que pegó fue gracias a ti, la verdad. Y es que las personas LGBT hacemos oversharing, decimos todo lo que nos pasa por la cabeza, tú a mí no me puedes cancelar, puto cerdo. Y mucho menos acusándome de cosas que haces tú, que esa es otra. Estoy uniendo puntos y estoy empezando a ver que Dallas quizás está ahí acechando... Lo que pasó aquí en Twitter, no sé si es que lo borró él ahora mismo en directo, o fue un bug, seguramente fuera un bug, ¿eh? Ahora entramos en el siguiente arco, que es el velo de silencio sobre mi Skylar, por parte de Dalitas. ¿Qué pasa? Está intentando recopilar cositas sobre mí, nuestro pequeño trans Dallas. Y recordáis mi polémica del alemán, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Pues cuando pasó lo del alemán, hubo un tío que como que me citó un tuit a mí, puso en Twitter, a esta tía le metía fichas a mi amigo por Instagram, pero mi amigo se la papeó y la rechazó, y ella hizo el ridículo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y el tío ese, yo le dije en plan, te lo estás inventando, period. Y el tío empieza a decir en Twitter, 10 likes, creo que era algo así, 10 likes, y subo hilo de lo de mi amigo con Mia Skylar, no sé qué, no sé cuánto. El tuit creo que llega a mil, a mil likes, ¿no? Y el tío luego dice, bueno, al final me da igual lo que penséis, no lo voy a decir, no sé qué. Y luego ese mismo tío dice a los pocos días, me ha entrevistado a alguien por lo de Mia Skylar, no sé si lo va a subir, pero no puedo decir quién es, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, o le ha entrevistado el Javi Oliveira, o le ha entrevistado el Dalas. Y me tienen ahí como una especie de mega cancelación oculta para que Dalas suba el típico vídeo, debí haberme dado cuenta antes, no sé, lo que dice con todo el mundo, ¿no? Por si yo me hago popular. Es decir, yo creo que Dalas, como sabe que soy un monstruo durmiente, en su contra, y tiene miedo de que yo florezca en redes, por así decirlo, y me haga muy popular, pues él tiene ya eso ahí guardado para tirar todo lo que él ha recopilado sobre mí, sobre la mesa, cuando le apetezca. O cuando vea que yo me voy muy de madre, ¿no? Y es en plan, girl, ¿con qué me vas a cancelar tú a mí? Dalas Review. Pedazo guarro. ¿Con qué? Anda, largo de aquí. A ver, Dalas es un... Es el típico que se crece en internet y luego en persona. Yo vi la entrevista con Nimu. De hecho, cuando me propuso una entrevista en persona, o no sé qué, no sé cuánto, Delox, y a mí me decían los pambisitos, que yo me eché para atrás y me hice caca, el que se hizo caca fue Dalas, que dijo que no, que no sé qué. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué mi perfil a Dalas le es tan incómodo? Por muchos motivos, y es porque soy una mujer, porque soy una mujer atractiva, y en la última vez, la última vez que a una mujer atractiva tuvo una polémica con ella, le dio una fama que le superó a él mismo, dígase, miare, ¿vale? Tercer punto, que a mí su circo de intimidación me entra por aquí y me sale por aquí, y me entra otra vez por aquí y me vuelve a salir por aquí, ¿vale? Y el tercero, que esto ya es mío filosófico, yo creo que a él no hay nada que le duela más que le insulte a nivel de su aspecto físico una mujer. Y por eso él, con Nimu, tiene la cruzada que tiene. Porque Dalas es una persona a la que le importa muchísimo lo que opinen los demás, ¿vale? Él intenta pretender que no, pero está obsesionado con lo que opinen los demás de él, ¿no? Y que una mujer opine de él negativamente a nivel público, eso es, eso a él le duele en el alma, debe ser un trauma interno que tiene él. Y ese es el compendio de cosas por el cual a mí no me quiere ni responder en redes porque tiene miedo de que yo me haga popular gracias a él. Y él sabe que si él me da bola, yo lo voy a aprovechar y voy a salir ganando yo. Entonces, por eso ha empezado ese voto de silencio conmigo. Period. Y bueno, que si me quiere cancelar, dirá, oh, no sé qué, no sé qué. ¿Sabéis el chico este que dijo, ah, mi amigo te papeó, porque le metías ficha por Instagram, no sé qué, y te papeó? Yo a ese tío le dije, mira, en primer lugar, esa historia, una de dos. O es mentira, o es un tío que te ha contado la mitad de la historia. Porque en primer lugar, yo no conozco hombres heterosexuales. Todos mis amigos son gays y transexuales. Entonces, si yo conozco un hombre heterosexual, es porque he hecho match con él en Tinder, o lo he conocido de fiesta, y yo de fiesta no le entro a los hombres, me entran ellos a mí. Así que, en esa ecuación de película que estás tú montándote, ahí, o tu amigo ha omitido algo, o tú has omitido algo. Porque te garantizo que yo no le meto ficha a ningún tío por Instagram. O por lo menos ningún tío que no me haya metido fichas en la mía antes, o haya hecho match conmigo. Que seguramente sea eso. Y, por cómo describí a este tipo, que había sido como esa papeada que me hizo el tío, como que yo tenía dos tíos en mente. Y uno, como que se me declaró en WhatsApp, antes de quedar por primera vez, porque nos conocíamos en persona. Y el otro hicimos match en Instagram. Así que... No sé. Que a lo mejor es la mítica, porque yo también... Esto lo he visto yo misma. Y es la milonga de un tío... Yo he conocido chicos con los que yo me he liado. Y luego, cuando les he dicho que son trans, recogen cable y dicen no, 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 es que ella me besó a mí, no sé qué, no sé cuándo. Que es en plan, girl, olvídate. No tires por ahí, no huyas hacia adelante, porque tienes horas de perder. Como yo saqué capturas, estás cooked, period. Y eso, que Dalas, para cazar un lobo, hay que traerme un lobo, period. Y de momento... Yo no he visto ningún lobito por aquí. A Dalas le aterran los debates en persona, porque el tío es un cobarde. O sea, veis el debate con Nimu y el tío está aterrado. Está aterrado y está sonriendo en plan, ah, no sé qué, no sé cuánto, tal. Es un falso. O sea, sí, hay ciertos perfiles en la historia de psicópatas. Yo creo que él tiene rasgos psicopatas. Él concuerda con varios. ¿Y en qué coinciden todos? Que en persona intentan ser encantadores con la gente. Intentan ganarte a nivel personal. Es una fachada. Ellos no son así. Dalas o Rick y Edith. Conocí a Rick y Edith en persona cuando fui a Andorra. Delox fue a tomar algo con él y con Redpil y lo vi en persona. Y el... Y el Rick y Edith, que a mí me tiene bloqueada en Twitter, nos vimos en persona y yo le dije a Delox, pero él sabe que soy, ¿quién soy? Y me dice Delox, sí, 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 él sabe quién eres, sabe que eres mi Askaela, no sé qué. Y yo en plan, ah, no sé, actuó como si, no sé, como si no me tuviera bloqueada en Twitter, no sé. O sea, fue todo como muy cordial. Pero bueno, en fin, que en internet somos todos un circo, periodo. Somos todos un circo, pero a mí el que me toque las narices me verá. Porque yo en persona, créeme, Te tenía miedo, pues evidentemente que me tenía miedo. Yo a los hombres los pongo a temblar en la silla. Fijaos en el redpill, que no me mira a los ojos en todo el debate. Buscaba un frame mirándome en los ojos, el redpill. A ver si lo encontraréis, yo no lo he encontrado, ¿eh? Casi todos los youtubers son unos chupaculos. Casi todo el mundo es un circo. La mayoría de ellos son fifes, no sé qué, no sé cuánto, y yo soy una transexual, yo soy una transexual, que ha llegado, ha ido por la vida con un machete, rompiendo las lianas de la jungla, que es la disforia de género, y teniendo que a hostias pelear con la vida, periodo. Y no me va a venir a mí un puto niñato que lo único que hace es jugar al LOL 12 horas al día a decirme, Ana, sé que eres transexual, y qué tonta, transexual. Dímelo en persona, dímelo en persona. Tu pop será verme a mí desde aquí, cerdo. Y eso, que yo intimido a los hombres, periodo. Pues eso, que al parecer Dallas está metiéndose en mi Discord, haciéndose pasar por chicas trans, no sé qué, no sé cuánto, y es en plan, girl, pues disfrutad. Va a ser el mejor lugar en el que hayáis estado en toda vuestra puta vida, igual le cogéis cariño, un sitio donde se os quiere tal y como sois, y no siendo un Facebook andante, periodo. Yo creo que lo que buscáis será conseguir tu número. Pues que le pregunte a mi número a los hackers del link de mi Zoom. Vale, mirad, fuimos a una discoteca yo y Elaya. Ah, estás otra, Dallas, habla con mi amiga Elaya. Mi amiga Elaya y Dallas han hablado de hacer un debate. Ah, es que esto se me había olvidado contaroslo. Mi amiga Elaya, que la subo a veces en TikTok y tal, al parecer se ha hablado con Dallas y todo, me lo contó el rey y yo en plan, girl, pero ¿por qué me cuentas esto ahora y no me lo cuentas antes? Y al parecer estuvo hablando y con Dallas y no sé qué, de hacer un debate, como un debate en plan, como Dallas no se atreve a hacer el debate conmigo, quiere hacerlo con ella, porque ella es así más, parece así más inocentita y tal, y quiere hacerlo con ella como representante de mí, ¿no? O algo así. No me sorprende tampoco, ¿eh? Se habla con Roma Gallardo, la Elaya. Se habla con Roma Gallardo, la tía. O sea, entre que nuestra querida Te Compastas le habló cierto youtuber, entre que esta se habla con Roma Gallardo y con Dallas, las trans estábamos cotizadísimas en YouTube España, ¿no? Digo, es que mirad cómo se nos tiran como hienas los pavos, estábamos grabando para un vídeo, mirad cómo se tiran sobre ella, ¿eh? Pues eso, que sí, que los tíos se nos tiraban como hienas encima en la discoteca, a Elaya y a mí, y es que las trans somos lo más cotizado, period. Y ya está, se ha acabado. Y eso, que Elaya habla con el Dallas, es que al Dallas, Elaya le mandó como un tuit, un MD diciéndole, ah, no sé qué, eres un sinvergüenza, tal. Y como que Dallas la quería entrevistar para un debate o algo así, y eso, que está Dallas infiltrado, Roma Gallardo, quiero un debate contigo, ¿quién no quiere un debate conmigo? Desde el absoluto despliegue de ñoco que hice en el canal sin miedo al éxito, ¿quién no quiere un debate conmigo? Esa es la pregunta. Todos quieren mi ganso, entre ellos hay una que es muy pesada y es la puñetera Maricel. Todo Dios que me ofrece un debate me dice, es que tenemos de candidata a Maricel, y yo en plan, que Maricel, que no quiero saber nada, pesada, Maricel, eres una pesada tía, de verdad, dile a tu marido que es el que te hace los vídeos y el que planifica todo, que lo sé, que me lo han dicho, que tú sencillamente haces lo que te dice tu novio o tu marido, que es un incel, el cual está casado contigo y tú haces todo lo que él te dice porque él es un incel también y haces contenido para incels. Pues dile a tu marido que me supere, ¿vale? Y deje de estar obsesionado con mi Skylar porque ya es un poco preocupante. Pues lo que más vistas te va a dar poner en su sitio a estos incels en debates, pues claro. Ya estoy apalabrando dos o tres, period. Maricel va de empática con las personas trans, pero qué empática ni qué empática, a ver, a mí hace poco me manda un correo una persona y me pone, ah, tengo trapos sucios de Maricel, no sé qué, no sé cuánto, si quieres que te los diga dímelo, tiene mucho que ocultar esa mujer y yo le dije al correo en plan girl, ¿te crees que a mí me importa la vida de Maricel? Y el tío en plan no, es que quiero que sepas que Maricel, que en realidad ella no hace sus vídeos y que hace todo lo que le dice el marido y que está casada y que si sus incels que la siguen supieran que está casada y que tiene un marido y yo en plan girl, pero es que esto salta a la vista, es decir, que ella no es una incel por magia divina, sino que ella es una pikmi y que tiene encima a un tío que es un incel que debe ser su pareja o su marido o su novio o lo que quiera que sea que le dice lo que tiene que decir ella porque como el tío es un incel sabe lo que quiere oír y la tía es una pikmi profesional y está intentando hacer una cosa que hizo en Estados Unidos una tía que se llama Pearl y esa tía es básicamente una pikmi profesional y básicamente más que pikmi ya es una cosa que se llama rage bait y es que básicamente dice cosas que son una salvajada y la tía es como ultramachista para que la gente se enfade y le dé notoriedad, ¿no? Y es que mira, comparad mi altura o la de Laia con una chica promedio que anda por ahí. ¿Os creéis de verdad que Dalas que mide un metro veinte? Que en el debate con Nimu mide lo mismo que Nimu el tío y dice no, yo mido un metro setenta un metro setenta un metro setenta no sé igual con seis vértebras más mides un metro setenta Dalas Review de hecho es que mirad lo que tengo ay de verdad es que esto es que me meo ay me meo ay tía y yo le dije en plan si no mides dos metros veinte ¿qué haces el lomo conmigo? literal es que tienes la situación que llegas al metro sesenta tía ¿has visto a este tío a Dalas? qué pequeño jo, ni con cinco cirugías de nariz podrás tener nuestros metros ni con cinco de vértebras nene ¿quieres que te done veinte centímetros? me sobran honey de altura eres muy pequeñín igual con unos tacones que te alcanzas no sé vete por las bajitas déjanos sentar es que me van las altas el complejo me supera a ver arrodíllate guardo arrodíllate Dalas sin vergüenza así no cruza me encanta porque esto intenta ser como un vídeo riéndose de él y seguro que él ve esto y le sale un eric bueno él y muchos porque hay muchos tíos que les va a este rollo así de que la chica los humille y esos rollos en primer lugar ¿cómo te atreves a hablar más mal? has visto Dalas el senano ¿por qué vas de complejo de Napoleón? asume que eres chiquitín como que mides un milímetro y no sé quedas con las chicas bajitas lo siento Dalas pero no me van los Voldemort así que búscate a otras no me van bajitos lo siento y vosotras con complejo de mujer ¿cómo te atreves ¿cómo te atreves pedazo de cerdo? es que eso es una referencia a Lady Dimitrescu y eso que sí y ahora dejamos hablar de Dalas que ya estoy casado